Y yendo a la selección, parte del plantel de la blanquirroja ya se encuentra en Seúl para los entrenamientos pensando en el partido este viernes contra Corel Sur, donde hicieron sus primeros trabajos básicamente con jugar el torneo local, excepto los que jugaron torneos internacionales esta semana, además de los que militan en el exterior y que estaban trabajando en la BIDEN. Se supo además que el resto de seleccionados se pondrán a las órdenes de Juan Reynoso entre hoy y mañana. Sin embargo, lo que generó revuelo fueron las declaraciones de Paolo Guerrero a su llegada a Corea, ya que se refirió a su presente en Racing con respecto a sus demás compañeros que juegan en la Liga 1, e incluso a Gianluca Lapadula que ascendió a la Serie A desde la Serie B. Justamente el día de la convocatoria, el profesor Reynoso se le consultó por tu edad, y él dijo que la edad es solo un número. A ver, si me dices mi edad, vamos allá. Estoy jugando en un fútbol competitivo. Si me dices mi edad, no jugaré en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que juegan en un fútbol que no es competitivo, que es el peruano, obviamente, y otros más, pero yo me mantengo jugando en un fútbol competitivo, y con 39 años. Entonces creo que, si me vas a preguntar sobre eso, creo que no tiene mucha relevancia, no tiene mucho sentido, porque si vengo jugando en un fútbol competitivo es porque estoy bien. Entonces, no te voy a declarar absolutamente nada de eso, porque si yo jugaría en un fútbol que no es competitivo, y no estaría jugando, sería, obviamente, sería una buena, muy buena pregunta. Entonces no tengo por qué responderte eso. Yo jugué contra Defensa y Justicia, un equipo que vine a ganar Sudamericana, un equipo, y jugué los 90 minutos. Entonces, no sé, o sea, las preguntas un poco... ¿Hay un poco de desconfianza en ese sentido, Paolo? Sí. ¿Que la gente desconfía un poco de ti en ese sentido? Sí, me sorprende, pero bueno, o sea, nada, yo me mantengo entrenándome, preparándome bien, y después trato de jugar y dar lo mejor de mí. ¿Cómo ves el puesto, Paolo? Está Valera, un jugador que seguramente lo referencias, pero también ya Lucas, ¿no? Es más, acaba de salir campeón. Un suceso... Ah, no. Va al ascenso y vuelve a primera Italia. Ah, qué bueno, mis felicitaciones hacia él, creo que ha hecho todo un esfuerzo para estar en la Serie A, y bueno, vuelve al fútbol competitivo, ¿no? Y mis felicitaciones hacia él. Y está como tú lo has dicho, está Valera también, que viene haciendo las cosas bien en Perú, viene haciendo goles, y creo que lo felicito, y como lo hablé con Juan Carlos, con Juan Carlos, con Juan Reynoso, que él fue claro conmigo también, que quien esté mejor, obviamente va a jugar, así que los entrenamientos van a ser muy, 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 muy competitivos, porque obviamente me imagino que los tres queremos jugar, así que quien esté mejor, obviamente él va a elegir quien juega. ¿Cómo ves este grupo? ¿Es un grupo que repite nombres con respecto al proceso anterior? ¿Sientes que es un grupo todavía maduro como para pelear el siguiente mundial? Sí, pero, a ver, si dices que se repiten nombres, es lo que hay, ¿no? A veces quisiera entender a la gente que pitea por nombres nuevos, pero es lo que hay. Y sacándome, yo de aquí, porque, bueno, yo, me quedan mis últimos años aquí, y, pero, bueno, yo digo, por mis compañeros, a veces dicen, no, ¿qué, por qué no convocan a otro? Y a veces digo, creo que la gente no se pone a pensar de que no hay, y quieren jugar una eliminatoria y no clasificar, es la verdad, ¿no? Y se lo puedes preguntar a cualquier jugador de fútbol. Lo converso mucho con mis compañeros en Racing, y, nada, esperemos que estos muchachos, mis compañeros, creo que continúen con ese mismo hambre que se tenía antes y nos lleven al Mundial, ¿no? Obviamente, que es lo que queremos. Están los que tienen que estar, en resumen. Sí, seguro, seguro, seguro. Esto dio mucho que hablar en redes sociales, porque por parte de Paolo Guerrero, deja una sensación de soberbia o excesa sinceridad, cosa que no se ve mucho en el mundo fútbol, cuando se dan declaraciones. Lo que sí se puede notar es que Paolo Guerrero sabe perfectamente de las críticas que se hacen por su llamado a la selección con 39 años, y, de hecho, hasta parece que le molesta que le pregunten acerca de esto, sin que sus palabras tengan cierta veracidad. La cosa es que, muy seguramente, el goleador histórico de la selección peruana tendrá que rectificar o suavizar sus primeras declaraciones para que haya un buen ambiente con sus compañeros en la bicolor. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con Paolo Guerrero? ¿O crees que se pasó de lengua? Ya sabes que los comentarios son todo suyo. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!